A ver, a mí me causa indignación ver todas las tardes esa payasada, esa pantomima, de esa vaina que dan ahí con el presidente a la cabeza y la misma persona diciendo lo mismo y diciendo mentiras, que los datos que se han reducido tantas muertes, no es que eso para qué sirve, o sea esos datos no nos sirven para nada al pueblo de Colombia, lo pueden dar cinco minutos, pero no dedicarle una hora a esas bobadas, vea señor presidente, pueden decirme mameto y pueden decirme diciendo y pueden decirme lo que sea, yo no estoy con nadie, esto es de una urgencia, una emergencia que tiene el país y ahí hay que actuar y actuar como con plata para solucionar el problema a Colombia, a los pobres, a los que estamos en estado de vulnerabilidad grande, ahí acabo de ver que los mayores de 70 años tenemos que seguir encerrados, y que comemos, y los gastos de nosotros que en la casa, si no hay ni un centavo, si no, eso dicen un poco mentiras, de pañitos de agua tibia y que de 160 mil pesos que van, y no mandan nada y no reciben nada, y comidas que se quedan en donde los corruptos que no reparten, esa es la verdad señor presidente, y hagan lo que quieran, yo tengo derecho, yo soy un colombiano, que estoy pasando penalidades de trabajo por los corruptos de Saico también, porque ellos son los que se robaron esa plata, investiguenlo, investiguenlos, yo creo que se los pueden coger, haciéndolo una investigación de, de enriquecimiento ilícito, porque yo no creo que hayan sido tan inteligentes de buscar testaferro, de pronto algunos, deben estar podridos de plata, investiguen y no hablen tanta mierda, ya estamos cansados los colombianos de esta vaina, es que todas las tardes un circo ahí hablando paja, ya Colombia no le creen, ahí me acaba de llegar un, un video donde hasta el chavo lo ponen a que se, a que se ría del poco de bobada que dice ahí, que va a meter los presos y que no va a haber casa por cárcel y que no se que embuste, ahí están los de Saico, muertos de la risa con el poco de miles de millones que se han robado, acabo de ver una noticia de la plata de, de Cartagena que está de moda, son, no sé cuántos, miles de millones y es menor que la suma que recauda Saico al año, la, la, los actos de corrupción que han cometido ahí en Cartagena, que están de moda ahora, y los cien mil millones anuales que se gasta Saico, que roba Saico, eso no tiene nada que ver con esta vaina, señor presidente, respete a los colombianos, no va, y díganme mamerto y díganme lo que quiere decir y veanlo ustedes como un salvador, como el redentor, nada, no ha hecho nada, da datos ahí, de que ya sí, que sea, que la curva, que no sé qué, qué curva ni qué carajo hombre, esto es otra cosa, y trátenme de loco si quieren y de que estoy trabado y de todo lo que quieran, yo no me aguanto, yo tengo que hablar, que bonita vaina, los mayores de 70 tenemos que continuar encerrados, ajá y qué, a mí no me lleva un centavo de nada, que como aire, toma agua cada vez que tenga hambre, y los millones de colombianos que están en la misma situación, qué, che, respeten hermano, no lo elegimos, no lo elegimos ahí, yo desgraciadamente voté por usted, para que haga esta vaina, che, tú qué, hermano, que para ahí vivimos, y este payaso haciendo pediciendo bobadas ahí, toda la tarde ya no tiene aburrido con esa vaina, tú que me está viendo, el que sea, que me vea, qué carajo, si va a ser que lo hago, para que se enteren, y esta vaina va para la Siza, que va para un poco vaina de esas, estos videos, no joda, todavía hay que actuar, que estamos mamando, un poco de datos, que ya la curva, que curva ni qué mierda, esto es lo que se necesita, es plata, para solucionar los problemas de la gente de Colombia, porque este encerramiento, no se soluciona sin plata, sin las mínimas cantidades para solucionar el hambre y pagar los servicios, que lo siguen pagando, que lo siguen cobrando, y que no, que ya se prohibió, que no siguen pagando la luna, así se sigue pagando, aquí en San Juan, el gas, el gas, ahora no, no, no pudieron venir a buscar números, cómo se llama eso, pero entonces hicieron una, una factura, supuesta, mayor que las, las anteriores, eso qué, eso qué, en qué país vivimos, déjese de payasada, hombre, ese payasada, ahí estoy viendo, y se me revuelve la sangre cuando veo esta vaina, todas las tardes, la misma vaina, que se han obtenido, no sé cuánto, tanta vaina, y no salió nada por Colombia, ahora está la solución de los problemas, ya nosotros sabemos que tenemos que lavarnos las manos, y taparnos, eso lo sabemos, y repítanlo, pero eso está en cinco minutos, y lo demás, no joda, amárrese los pantalones, y luche por Colombia, por la gente de Colombia, cuyo dinero y cuya subsistencia depende de 20 corruptos que se han robado este país, no joda, y dígame, mamerte, y dígame lo que me quieran decir, yo no tengo que ver con izquierda ni con derecha, la corrupción está en todas partes, eche, ahí están en Colombia, en Bogotá, en la calle, y qué van a hacer, se quedan en la casa, ahí, acostados, mamando frío, y frío, y de toda mierda, mamado, yo no, yo no, 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 no sigo hablando porque me da un infarto aquí, pero sí digo la verdad, compañeros, hagan esta vaina viral si quieren, y que la vean, mándensela ahí donde está en el programa SRCN, mándenselo allá para que lo vea, y lo pase ahí, no joda, ¿qué hay detrás de los préstamos que hace el gobierno a los bancos particulares para que le presten la plata al pueblo colombiano? Yo me he puesto a analizar esto, y encuentro una serie de irregularidades que quiero compartirlas con ustedes. En primer término, el gobierno colombiano tiene un banco que se llama Banco Agrario, ¿por qué no saca la plata de los colombianos y se la entrega al Banco Agrario, que es un banco oficial, para que le preste la plata a los industriales, pequeños, medianos y grandes industriales, y puedan salvar sus industrias, evitar que se quiebren, evitar que haya desempleo? No, no, no se puede entregar al Banco Agrario, hay que, dice un genio de la maldad, no sé quién será, hay que prestarle la plata a los bancos particulares, y mejor al grupo valde Luis Carlos Aramiento Angulo. ¿Para qué? Para que sean ellos los que presten la plata, y le pongan unos intereses altísimos al pueblo colombiano, y el pueblo colombiano tenga que enriquecer a los bancos particulares. no tiene sentido uno se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué es la plata que presta el gobierno? entre comillas porque ahora dirán que es un depósito en los bancos pero a la larga es un préstamo que le hacen sin cobrarle un solo peso de interés a los bancos particulares tremendo negocio ¿qué hay detrás de todo esto? en primer término obvian la existencia del banco agrario que sería el ideal para prestarle directamente a las empresas la plata que están necesitando angustiosamente en segundo término le dicen a los bancos particulares preste la plata al pueblo a las industrias ponga los intereses que usted considere y si la gente no le paga yo Estado colombiano le respondo a usted señor banco porque no le paguen ejemplo Pedro Pérez necesita 10 millones de pesos va a un banco del grupo Avalde y dice présteme 10 millones de pesos porque yo tengo la industria de zapatería le pone mil trabas y al último le dice bien se los vamos a prestar pero los intereses los ponemos nosotros y si usted no nos paga a nosotros ¿quién va a pagarnos a nosotros los del banco? pues paga muy sencillamente paga el gobierno nacional que negocio tan redondo se le presta la plata se le entrega a los bancos gratis para que no cobren sin intereses los bancos prestan la plata cobran sus fortunas intereses altísimos y si no paga Pedro Pérez paga el Estado colombiano tremendo negocio ¿de dónde sale la plata? la plata sale de Finagro la plata sale de Bancoldes y de Colpensiones plata del pueblo colombiano entonces uno se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? ¿quién es el beneficiado? indudablemente los bancos y se hace otra pregunta uno ¿qué garantía tiene el gobierno colombiano de que los bancos no se quiebren y le responda por la plata que les ha consignado generosamente este país es el país de los tumbes más grandes que hay en Colombia y un momento otro banco dice me quebré y los miles y miles de millones que me consignó el banco el gobierno colombiano se volaron perdieron volaron 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 ¿qué garantías tiene el gobierno colombiano con los bancos particulares? buena pregunta para el presidente Duque entonces uno dice y le hablo a los abogados del país a los abogados penalistas sobre todo ¿no habrá de pronto un peculado en beneficio de terceros? ¿no habrá un enriquecimiento ilícito y sin justa causa en beneficio de terceros? ¿cuál fue el genio de la maldad que se ideó semejante tronco de negocio? porque los bancos están riéndose con sus arcas llenas felices y no tienen problemas presidente Duque definitivamente usted no pega una el pueblo colombiano esperaba que la plata de los colombianos la pusiera al servicio de los colombianos no al servicio de los bancos y menos de sus amigos liscanos ambiente alguno yo no estoy haciendo política ni soy de derecha ni soy de izquierda los uribistas se molestan muchísimo conmigo cuando hago estos comentarios pues yo le pregunto a un uribista señor uribista si usted tiene una fábrica no tiene plata porque la crisis lo ha llevado a tener que pagar los empleos de donde la va a sacar va al banco agrario no hay plata va donde el grupo aval del servicio de los ambientos aquí le prestamos pero a un interés altísimo que sería mejor para usted señor uribista que la plata se la prestara el banco agrario a un interés paupérrimo o el grupo aval a un interés comercial alto para enriquecer al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo más de lo rico que es a base del esfuerzo del pueblo colombiano se dan cuenta que tenemos la razón y no estamos hablando de política y no criticamos por criticar estamos diciendo fundamentos de lo que vemos de lo que oímos decir al presidente de los decretos que saca el ministro de Hacienda con la firma del presidente de Colombia de manera que esto es para pensarlo tremendo negocio yo le presto la plata usted no arriesga nada préstese la Pedro Pérez si Pedro Pérez no paga yo pago pero enriquezca si usted para que Pedro Pérez lo enriquezca a usted presidente Duque el pueblo colombiano esperaba algo mejor de usted que tristeza que decepción tan grande como dice el disco haberte conocido pero esta bofetada que usted le da al pueblo colombiano la historia un día se la va a cobrar presidente muchas gracias mis amigos y si consideran que este video vale la pena difúndanlo antes de que me lo tumben porque ya los videos que yo saco más me demoro de sacarlos que entumbármelos porque parece que esa es la democracia de este pueblo de este gobierno en este momento muchas gracias mis amigos